Mamá, ¿vos también estás chetando con papá? Sí, dice que ya está viniendo a casa. Llegó Dedicado Wi-Fi. Ahora dentro de casa, todos pueden conectarse a Internet en donde quieran y a la misma vez. Dedicado te lleva a tu casa u oficina, lo que hasta ahora utilizabas solo en un shopping, aeropuerto o restaurante. Con Dedicado Wi-Fi, contratas un solo servicio y todas las computadoras de tu casa u oficina se conectan a Internet sin límites, las 24 horas y a máxima velocidad. Aprovecha esta oportunidad a un precio insuperable, desde 221 pesos IVA incluido, los primeros meses. Consulta gratis en el 0800 1010 o asterisco 1010 desde tu celular. Con Dedicado Wi-Fi, en tu casa u oficina, se conectan todos. ¡Suscríbete al canal!